Mi Pachis, ¿sabes qué Pachis? Ahora sí llegó el momento. Bájenla por favor. Bájenla, bájenla por favor. Platícanos Pachis, ¿qué hiciste? ¿Qué platicaste? ¿Qué les mostraste a estos grandes artistas? Ay, pues les hicimos una dinámica muy bonita que les encantó. Les llevamos unos videítos de unas niñas que son sus mayores fans. No lo tienen que ver, está padrísimo. O sea, esta probablemente es la nota más tierna que hemos presentado en la resolana. Sí, es verdad. Atención, niñas que están en casa. Esta es la entrevista que le hizo nuestra querida Pachis a Jai Belli y Javier Bardem. Bueno, soy Pachis, soy de La Resolana. Es un show de la comedia que se presenta el capi Pérez, que se siente. Estas son las cosas que tenemos para ti hoy, las preguntas maravillosas para ti. Hola, Ariel. Hola, Raytito. Mi nombre es Megan. Tengo cuatro años. Me gustaría saber cuál es tu pez favorito. Dando muchos besitos y muchos abrazos. Dando mucho. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al video! Esa es tu primera pregunta. ¿Se ha tenido una pregunta muy buena. ¡Suscríbete al video! ¡Sí! ¡Suscríbete al video! ¡No, sí! ¡Sí! Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Soy Antonella. Tengo cinco años. Tengo una pregunta para ti especial. ¿Cuál es tu comida favorita? Salma. Me saludas a Triton. Gracias. Ok. Hola, Antonella. She's asking about the seafood. No, we don't have seafood. Yeah, I'm vegan anyway, so I don't eat meat. Ok. I was vegan, but after doing the movie, I feel like I had meat rather than fish. Hola, Ariel. Soy Antonella. Tengo cinco años. ¿Qué piensan los peces a los humanos? Te mando besitos más. Oh. Wow. This is a philosophical question. Yeah. That's a great question. Yeah, why do fish think about a human? Well, there's a sea where we are collecting some garbage that humans are throwing into the sea. And we're mad about it. And we're mad about it because humans have to take way more care about the oceans and the sea that we live in. Yeah. So I do think that the fish is probably a little upset with us. Yeah. Yeah. An issue. Yeah. And would be like, you know what? Please take care of our oceans better than this. That's how I feel. A little bit more. Wow. ¡Bajo elُe—Bajo el 선� sampai ¡bajo el bar! Bajo el bar! Mi nível de ch presenta ¡ DM immer licenta! ¡wbajo el bar! Hola, Ariel. Soy Mariko. Tengo cinco años. Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo aussices para estirar abajo del agua? ¡Wow! ¡Qué parez que tu papatito te enseñó a nadar a respirar apagos del agua! ¡Qué parez! ¡Bye! ¡She's singing pretty good! ¡Hold on! ¡Hold on! ¡There's a thread in there! ¡Oh, wow! ¡Yes! ¡Oh, my goodness! So, yes, King Triton did teach Ariel how to breathe under the water and how to swim under the water. ¡How to sing! Yeah, and how to sing under the water. I mean, Ariel has these beautiful gills as well that allows her to breathe under the water. And then when she goes above land, it's like all new and different. ¡Exactly! ¡It's so amazing! ¡It's amazing that I taught her how to sing! ¡Oh, no! ¡It's a great power! ¡Can you imagine that? ¡Yeah! ¡That's movie magic! Thank you very much. I love you so much both. And this is amazing. You're such a princess and you're such a king. Oh, my God. I'm in front of the royalty here. So, congratulations and all the success for you. And thank you all to all these beautiful mermaids. ¡Of course! We love them. Thank you very much for your time. ¡Oh, gran entrevista! Gracias, mi querida Pachis. Gracias. Gracias a las niñas que nos ayudaron. Pachis, ¿te gustó la película, Pachis, o no? Me cantó. La tienen que ver. ¡Acárgame! ¡A eso! Sí, ahí está. ¡Un otro bien ching! Pachis, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Carla! ¡Muy bien! Yo tengo que ver la película. Sí, está bien bonita, de verdad. La vi. Nada más que estaba Pato Borges. No, se queda, no se queda.